Es el fucking John Love, oye, ok, Junior Caldera, el futuro, John Coca, John Coca, ok, ok, cojo y fumo, droga, droga, ya te sabes nigga, yeah, yeah, I'm always flex, las muñes all day, los falsos no hablan a la fe, la que pichaba dice ok, ahora dice ok, me buscan por el GPA, Dice que ando en el estudio con cocaine, claro, eso es 24-7 y las brujas andan pendientes de mi machete, el joven la arroje con Junior Caldera en los Lakers no se me vuelen, el joven la arroje partiendo la pista, la ganga, los abusadores no hay way, tuve que dejarla temprano en su casa porque es un lobby que llegaba a las 6, haciendo esta música tengo a mujeres mandándome fotos en U.S.A., me junté con Junior Caldera y fue como cuando otra vieja cosa junto con Drake, y todos me querían tirar, ahora si quieren llamar, que quieren grabar, vea, regrese con Hugo, ya eso no es mi problema, lo pueden mamar, se unieron dos torres, no la pueden tumbar, y no me importa lo que digan, me digan porque ya la tengo cada, lo único que es mi portero es mi mamá Yo bajé con constancia, liga, los menores vamos pa' arriba, en el cheque mi nombre en la esquina, tenemos contactos que ni se imaginan, ya partí como yo en la tarima, como Yankee le diga a Solina, soy el profe dando disciplina, estoy ocupado con una bombina Anoche estuve en la visión, dos lambo el jet ski, y una mansión, viajando y cogiendo culo por montón, y el que no creyó, limpiando mi habitación, cierren al pico bocón, que aquí se va a hacer dinero con cojón, el abusador con el futuro, matando como Kobe Bray y Lebron No pueden llegar, la mente solo da pa' faturar, como el afa solo quiero coronar, fachos quieren de acá, maniga de abuso otra vez, esto no es casualidad, pónganse a trabajar Que a estos niveles no pueden llegar, donde quiera que lleguemos, le metemos, le soltamos Donde quiera que lleguemos, le metemos, le soltamos, lo llevamos a tus putty, le damos A ella sola se le fue la mano, se la da a mis combis, y luego te dice, tenemos la pan para flow los dominicanos, más puro que un kilo de los colombianos, la combi de Nike y de Ferragamo, el que no busque el lío, sin problemas El lo que tengo, no lo tienes tú, tienes que meterle aptitud, el vino está lleno de gorilas blue, ustedes ya van pa' lata U, siempre está con coca Lo feo, lo volvemos loca, me gusta la baby con grande en algo, y que con mi dice, se pilla en su boca Las mujeres all day, los falsos no hablan a la fe, las que bichabas dicen ok, ahora dicen ok, me buscan por el GPA, dicen que ando en el estudio con cocaine Claro, eso es 24-7 y las brujas andan pendientes de mi machete, el joven la oye con Junior Caldera, en los lakers no se me molesten La, Junior Caldera, al futuro, es el fucking John la oye, nigga Los putos patos en la, los putos patos en la, los putos patos en la, los putos patos en la casa, nigga A la casa, nigga, o Latin Music Con coca, lo estamos haciendo otra Otra vez Lo estamos haciendo otra vez, lo estamos haciendo otra 1 3 4 4 3 5 5 5 6 7 6 7 10 7 18